A mí se me ocurre una frase de mierda, es cuando te dicen que tu trabajo es caro. A mí me ha pasado una ola por encima con una de 800 y un Sigma 70-200 y he sacado agua del compartimento de la batería y me ha seguido funcionando. Yo he derivado gente a un fotomatón o un fotoprix o algo así, porque querían dos fotos para el carnet. Ya basta con la broma, tío. Cada vez que dices fuck, tío, es muy poderoso. A lo mejor acabamos en un descampado pegándonos de hostias con puños americanos al amanecer.